En una extensa jornada, la ex intendente de aduanas, Claudia Méndez Asencio, negó este viernes su vinculación con la estructura defraudadora a la línea, ante el juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez. Méndez comenzó su declaración con el argumento de que ella no autorizó los cambios de personal para favorecer a la estructura criminal, sino que son los administradores de las aduanas quienes colocan a los vistas. La ex intendente trató de exculparse y casi al final de su declaración soltó en llanto subrayando el miedo por su vida y centró su defensa en que solo fue utilizada por la estructura y siempre ignoró los fines. Durante su declaración, Méndez entregó sus estados de cuenta y declaraciones de probidad al juez Gálvez. Claudia Méndez es señalada por los delitos de caso especial de defraudación aduanera, cohecho pasivo y asociación ilícita, los mismos por los que están en prisión preventiva, el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicemandataria Roxana Valdetti. Reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velázquez.